Organización de actualización docente Pitágoras, apertura, ciclo intensivo para ascenso a escala magisterial, clases por módulos, módulo 1, conocimiento del estudiante, módulo 2, conocimiento de la didáctica, módulo 3, conocimiento de la especialidad, excelente plana docente, nivel inicial, Carla y Silvia Barrios Valenzuela, nivel primaria, Wilber Torres Matías, nivel secundaria, Joel Magallanes Pachas y Hernán Alvarado Ponce, seminarios especiales, Manuel González Benítez y Carlos Medina Ciguas, inicio de clases, lunes 12 de junio, duración 7 semanas consecutivas, informes e inscripciones, Girón Los Ángeles, 1.59, a media cuadra de la Plaza de Armas, celular 956446854, teléfono fijo 056612608, las clases se dictarán en el auditorio de la institución educativa particular Nuestra Señora de Guadalupe, Pitágoras, sirviendo al magisterio de todo corazón.